Fíjate como tengo los ojos De porosas y viejas y es de tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me dieras te podrías a llorar Fíjate como tengo los ojos Ya sin vida y sin llanto Y es de tanto llorar Fíjate como tengo las manos De porosas y viejas y es de tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras te pondrías a llorar Fíjate que si un día tú volvieras Fíjate que si un día tú volvieras ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mami! ¡Ay mamá! 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 Fíjate que Que si un día tú volvieras y si acaso me dieras te pondrías a llorar Sufriendo, pero como quiera, quiero mami